voy a bajar el hate por victor yo pongo rápido, vamos en el bicho yo te atuco, buenisimo a mi, a mi, a mi, a mi, a mi, no son naitos de ellos papi tengo el ping en 100, papi que lindo, viste y esa es ney, esa es ney me dio, me dio, me dio, me dio, me dio, pega, pega, pega van, 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 alaban hay uno mas en la mano, uno mas en la mano aguante, aguante, aguante no, te dejaste, no, te dejaste y ahí, a ver, pica la espalda, hombre la van, cabrón toma esto, los pavos esta duro puchean eso, puchean, los pavos esta duro puchean, puchean puchean, 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 puchean yo mato a este cabrón cocina, 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 cocina el diablo este tiempo es bueno todavía no estaba bien en cocina elencio me acaba de dar el jape de la hostia lucy atrás, lucy atrás completo yo pa jungle, pa jungle, pa pa jungle va va poniendo acá todavía y le ponen la cara tiene que haber uno en cocina adiós, 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 adiós nada ney, nada ney puchean por droga loco, tengo un lago de pinga en droga yo no por que el tren con este no mato a los primeros no mato a los primeros y ahora el diosito esta hostiendo vencil no me partio me cago en la choocha Si mas one, ok, lo malo Hay otro bot Ya, ya, ponte, ponte El tiempo es bueno todavía, maldita sea Si, hay demasiado tiempo, no lo dejamos No lo dejamos, no lo dejamos Esperame, clima, esperame Banqueando, no, no lo puedo Hay uno, este, Londres No, Londres, Londres Un escalero en medio, escalero en medio Ahora si jotamos porque ni modo, ahora si jotamos porque ni modo Hay uno por Londres Por el zinc por allá Ay Ven, que chabalos por la banda Lo tengo, a la vez Estoy jugando la banda Si quieres vete al otro lado este Yo tengo Berro Verro Aquí, aquí, aquí Vivan, vivan, vivan Vamos al todo, si Viene otro, viene otro, viene otro Hombre Van el Lambo Una ahí, una ahí Mira, creo que eso no muere, cabrón De donde se la van Van al aire Están al aire Ya Me cojo je cargando Está ahí acostado Está ahí acostado Está ahí acostado Joder, 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 joder Joder, joder, joder Me ha matado Me ha muerto Me ha muerto Me ha muerto en la vida ahí Chelo, si se acostó ahí me jodío bien, cabrón Están jotando Sí, joder, 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 joder Destruyeron mi trozo y los puercos, papi Están en piscina Sí, yo voy a ir para piscina ahora Ahí voy a matar piscina ahora, hombre Un lagueo No lo veo, no lo veo No estas escaleras tampoco No vamos Tiene el pin Al ambo, al ambo Al micien Al pa' si está duendo Móni, 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 Móni Mi Dios ¿Por qué te voy a disparar hasta el cuerpo, gai? No, no Me partí No, que ahí caí otra ahí Que vi que había uno ahí Me era, ¿se me pio paril? No partí que... Digirigirigiri Lo si subió Estoy latiendo Y ven Me maté yo a ti Vamos, vamos, tienes que haber uno en el hill Hay dos trophies Hay dos en el hill Eh, no sé si este, carajo. Eh, money, 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 el cuartito del hill. No, no, ya, ya, puso, puso hill, puso hill. Piscina, 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 piscina. Piscina, 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 piscina. Está en el cuartito del hill. ¿Qué es la piscina? No, tengo aquí. Tengo otro acá. Voy por el medio, voy por el medio. A lo mejor él sube por las escaleras. ¡Picare! ¡Cierto! Hay uno en el hill, tiene el trofi. ¡Killle, killle! Maldita sea, me hizo un stock. Esto es increíble. Maté dos, en all, maté dos, en all. Hay dos, hay dos aquí. Hay dos. Falta otro. Maldita sea, piscina, piscina. Escaleras tiene que haber uno, 100%. Escaleras tiene que haber uno, 100%. Piscina, piscina, piscina. Escaleras. Piscina, piscina, piscina. Hay dos, dos. Escaleras, piscina. Escaleras, escaleras, escaleras. Escaleras, escaleras. Escaleras, escaleras. Zigzack, zigzack. Zigzack o red. Zigzack, zigzack. Le di como dos tiros. Pilares, pilares hay uno, pilares hay uno. Escaleras, uno más pilares. Pilares. Pilares, pilares hay uno. Pilares, pilares hay uno, pilares. Pilares, pilares, pilares hay uno. Pilares, pilares hay uno, pilares hay uno. Pilares, pilares, pilares hay uno. No puedo matar a la crevisa ahora mismo. Estan pucha, jzentra, jentra, jentra. Ventana. Eh, van, 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 van. Tenemos que backern nosotros. Backern, 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 que están ahí para Londres. Estan puchando Londres, están puchando Londres ellos. Si, si, ponemos un garaje Si, si ponemos un garaje Encima el ring, encima el ring Está arriba Ay, me da yo, partí Esto ni ahí no, en el círculo No lo veo Me están dando y no sé Planqueé Marta Arturo No era nada, tridown, puchazo Meta a salir a alguien para yo puchar Me meto, me meto Un lagueo, papi No es nada, dile más Hay uno ahí Si, 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 si Ay, carajo, salió aquí mismo Muerto, muerto Si, escalera, escalera Pucho cocina Pilares, pilares, pilares Pilares, 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 pilares Pilares, pilares muertos Va aquí, va aquí Coge ese tiempo, coge ese tiempo Ven si Si, 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 si Pucho si, si Tengo una cocina, tengo una cocina Muerto también Pilares, de repente pilares Va puchando cocina Son tres, son tres puchan Ya, se, 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 se Se, 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 se Se, 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 se Tiene aquí, tiene aquí Ahí no pibón, va a puche para el frente del kill. Muerte que estaba por el pibón. El buen kill uno es más del frente, más del frente, hay más gente al frente. Yo me he quedado viendo acá. Hombre, yo tengo de ahí a ver. Vale. ¿Qué sac? ¿Esto es pibón? Cuidado para abajo por el pibón ahí. Ven andando a piscina, estoy mirando a piscina. Me van a pinchar. ¿Vean por el jungle? ¿Al frente? Al frente, al frente. Ven andando a piscina. Ven andando a piscina. Ven andando a piscina. Ponen atrás, ponen atrás. Ponen atrás, ponen atrás. Ponen atrás, ponen atrás. Yo tengo coca. Ah, está bien pichea. Nos pegue. No voy, no kill. Va a seguir esponando allá, yo me voy, me voy, me voy. Hay unos pilares, unos pilares, unos pilares. Jotos, Jotos. Esponieron por Londres y por allá. Está red, está red, está red. Está red. Hay una red que... Maldita sea lo jodio de él ahí. El tiro guanche frente a hill, se metió. Está para la izquierda. Está acá. ¿Al lado del aire? Sí. No sé si se movió, pero estaba para allá. Estaba de aquí esperando. Voy para el aire. Yo también, yo también. Se va. Se va. Lo bojé del mapa. Ahora, ahora, ahora. Espere en switch, vos para allá. Oh, oh, me escucho. No pa'lamos, no pa'lamos. Lo pa'lí, cabrón, no pa'lí. Lo está cargando. No voy a ganar este gombo. No, no ves cámara. No ves cámara. Hay uno en el cajo derecho y en la esquina de la derecha. Y se iba ahí. La esquina de la izquierda. Tienen tres trophies en el hill. No pa', puchale esto, puchale esto. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Hay que jotar, hay que jotar. Se va, se va, se va, se va, se va. Pero... Se va, se va, se va, se va. Se va, se va, se va, se va. Es la que es inminente. Hay uno en cancha, hay uno en cancha. Agua, ancho. No se tiró coca, no se tiró coca. Lo maté. No se tiró coca. Hay dos trophies en el hill. En coca no hay nadie. Uy, por... Cajetilla, cajetilla, cajetilla. Deja a Belch. Lo maté. Bueno, bueno, bueno. Bueno, esponé en jungle, esponé en jungle. Crezo medio, crezo medio, crezo medio. Va pa' Kichen creo. Está en cocaína, está en cocaína, está en cocaína. Sí, estamos poniendo atrás, estamos poniendo atrás. Puchamos esto, ven, sirvamos. Está quedando, vendido. Muerto, 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 cocaína. Muerto, muerto, cocaína. Enquilo. Esponé y jungle, esponé y jungle. Ya, tú, 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 tú. Tranquilo, tranquilo. No tiki, no tiki. Puchando cocaína. Esperándolo, estoy esperándolo. Bien de... Agua. Yo estoy esperando al frente, yo estoy esperando al frente. Bueno, 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 cabrón, es bueno. Hay uno más en coca, hay uno en tiki. Tiki, al lado de tiki. No veo. Pucho. Cajetilla, casetilla. Cajetilla, guancho. Frente, guancho en agua. Podrán ponernos en jungle. Espera, bueno, me ha muerto. Va a jotar por pilares. Va a jotar por escalera. Hay unos pilares, hay unos pilares. Hay uno en jing, hay uno en jing. El tajiba, el cabrón. Qué puerco. Lo maté, lo maté también. Diablo. Ay, se el pimeao. Cocina, cocina, lucy, cocina, lucy. Que vale, es aquí. Hay unos sisak y uno cocina. Diablo, diablo. Uno puchándome. No, gracias por la ayuda. Uno sisak, puchándome la granada. Dos sisak, dos sisak, dos sisak. Es cara al lado. Es que líder, es que derecha. Me cago en las chochas. Uno pilares, guancho. Pesta a lucy. Lucy está bien guancho ahí. Lo veo. Dale, dale, vamos allá. No, aguancho, aguancho. No, aguancho, aguancho. La esquina derecha. La esquina derecha. La cocina. No tienen trophy, no tienen trophy. Mate, 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 heal. Six side, uno heal. Six side, uno heal. Uno heal. Eso es el del heal. Eso es el del heal. Tienen trophy ahora. Tienen trophy ahora. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Qué mataron, qué mataron. Eso está bien ubicado, eso está bien ubicado de la piedra. Hay unos ring, hay uno vale a derecha, el mismo altura costado. Vean aquí. Eso está guancho. Bueno. Bueno. Vamos para el otro. Vamos para el otro. Pilares, pulares, puchando atrás, puchando atrás, puchando este... Londry, 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 Londry. Muerto, estaba detrás de la piedra. Tíalo, el otro está en la van, en la van. Se me quita ahí. Otro más en la van. Sí, crees. Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté, lo maté. Cuidado, juega tu vida, que te van a apuntar. Cuidado, juega tu vida, que te van a apuntar. A trepado, a trepado. Tiago, no, está bien lejos, está en Pilares. Esa esquina, Crelso, cabajo. Claro, tú estás metido. Este es para que te haga nada. No sabía ni cómo darte ese gol, no te voy a decir nada. Londry, 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 Londry. Viene por ahí. Londry? Dale, el otro es de la banda negra. El luce, el luce. A trepado, a trepado, a trepado. ¿Se tiró? Le tiró, le tiró uno, buena. Buenos kills, buenos kills. Uno pa' medio, uno pa' medio. Yo tomo el tiempo, yo tomo el tiempo. Me dio dos, me dio dos, me dio dos. Aguancho en el cajo. Buena. Yo tomo el tiempo. Están todas allá, ahí todas allá, ahí todas allá. Está acostado. Me está haciendo la super acostadita. Está muerto, buena. Pilares, Pilares, por allá. Se gana aquí, se gana aquí, se gana aquí. Se gana aquí, se gana aquí, se gana aquí, es verdad. Ya se gana. Ey, 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 ey. Luce y guancho, luce y guancho. Tanto, tanto, tanto. Un guancho, un guancho, un guancho. Maldita sea, me ha partido. J, 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 J. Tranquilo. Está bien, está bien, sí, 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 sí. Tranquilo voy, tranquilo. Que estoy laggeando. Es un walking joke. No te quedes, que ha sido guava yo. No te jato. Pilares, ladrón. Dale, Igochal, mamabicho. Siéntate. Esto venía para que os pete. Falta nomás, falta nomás. El sticker, el sticker. Oh my god. Nooo. Este cabrón de Claymore los partió a 100 de ping, habla claro. Tranquilito. Vamos. Vamos. Vamos a jugar a 100 de ping. Que se jode el host, cabrón. Que se jode el host. Que yo mato. No, ahora. ¿Qué pasó con 100 de ping, hueca puta? ¿Qué pasó? Me estoy laggeando con ti, hueca puta. Hablaste claro. Ah no. Ah no. Pa comerte en Mayau. Diablo, si te tengo miedo. Diablo. Y Fadar está por ahí, Rav y ahí me va a bañar hablando claro. Volvemos ya a mí. Volvemos ya a mí. Entonces. Problemas, escriban. Eso mismo dijo. Ya se empezó la voy a vender. ¿Qué dijo que la voy a vender la PC? Sí. Él entró el disco y dijo. Arturo estás ahí. Ah, me quedé sin PC, cabrón. No me vengas, la voy a vender. Me quedé sin PC. Hablamos. Así. 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 No te quedes de 100 de ping. Yo estaba a 300 acá. Cabrón, yo no baje de 250 de ping. Pero bueno. Pero tú estabas matando. Está durísimo. Está durísimo, mijos. Está durísimo, mijos. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? El interna de New Jersey. Sí. No, bueno. Tiene fibra. A ver si él tiene calabro fiber. Sí. 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 Pero nada. Tira entonces. Y lo montamos ahorita de nuevo si la tienen. Dale. Fui para el carajo de acá, ¿verdad? No puedo ver.